pero en todo caso hay que esperar a ver lo que pase en todo caso ya puedo decir lo que no ya mismo vámonos primero con el mensaje de soraya ahora la otra polémica póngalo por favor en grande para leer qué fue lo que dijo supuestamente donde le voy a decir por qué supuestamente ya estuve escarbando por allí soraya comenta no le gusta hablar mal qué raro no fue lo que yo escuché de su boca en contra de nuestro programa o sea venir a nuestro país a insultarnos me confunden sus declaraciones ahora ya hacen referencia a que hoy elizabeth kader en una nota en la mañana en contacto dijo que no le gusta hablar mal de nadie sin embargo hace algunos días dijo que nosotros como programa somos una caca tal cual entonces a través de la cuenta de don day oficial le respondieron a soraya le dice ubíquese y vaya a cuidar a sus nietos o sea quieren que le tiren flores cuando lo único que hacen en su sucio programa es tirar m a todo el mundo porfa que la jubilen ya bueno primero a ese tema si ustedes se dan cuenta en ningún momento he utilizado un insulto o algo de espota o algo en contra de di una opinión acerca de un vídeo de algo que es mi percepción y para eso son las publicaciones con todo el respeto y lo que recibí fue un machista que asumo yo que para él las mujeres deben de cuidar los hijos y los nietos en la casa y no trabajar o no sé si usted cree que las mujeres debemos dejar botado a los hijos para estar cuidando un hombre en otro país eso no hacen las mujeres y cuidar un nieto cuidar todo está bien eso no es lo único que usted lo único que lo pone es como machista y eso no me avergüenza vergüenza me haría dejar botado a mis hijos para irme a cuidar una bolsa de un hombre eso sí me daría vergüenza lo de jubilarme este déjeme decirle que casi nos diferencia muy poca edad entre usted y yo si no lo sabe mi cédula entidad mis datos están ahí y yo también tengo acceso a sus datos personales con ese tema segundo cuál es su molestia o cuál es su frustración y atacar yo sé que hay personas que son limitadas mentalmente y a la hora de debatir lo que hacen es crear un imbécil yo estoy acostumbrada a tratar a personas que normalmente son cachudos entonces ellos tratan y empiezan a manejar frustraciones e insultos yo ya estoy acostumbrada a manejar todo este tema si a usted no le gusta que hablen de usted si a usted no le gusta que pongan entonces tampoco lo hagan porque nosotros lo que hicimos fue en mi caso reaccionar ante algo que ustedes dieron pie si no quieren que hable si no quieren que opinen entonces tampoco lo hagan de parte de nosotros en mí siempre va a encontrar una respuesta con toda la educación poniéndolo en su puesto como se debe como lo que soy una dama yo voy a decirle usted todo lo que referente yo no siento vergüenza vergüenza a mí me daría por mi edad no siento vergüenza vergüenza me daría a mí tener que yo pagarle a alguien para que esté al lado mío como el otro eso sí me daría vergüenza o sea que yo tengo una finca desagradable y como mi pinta no me da para tener un marido entonces yo tener que pagarle a alguien para que esté conmigo y por último traérmelo de afuera porque como ni aquí lo podría cocir eso sí me daría vergüenza ok voy a hacer en referencia a ese tema un mensaje que ha llegado acá de manera incógnita a calientitos y que dicen que quien habría escrito de esa cuenta que figura como donde hay tú no sería él al respecto de este tema no crean nada que fue donde hay quien responde fue la tóxica de la mujer que se la pasa metida en el instagram de diego bloqueando chicas que le escriben dejando de seguir a chicas que diego seguía mirando mensajes y dejando en visto a personas de negocios ya donde hay la ha delatado muchas veces en sus en vivos en instagram aparte esta chica elisabeth es muy tóxica y en los grupos de él y donde hay ya están hablando al respecto de este tema y todos dicen que fue el y la que al ratito dio like a esa misma publicación la que te escribió a ti soraya y respondió ese comentario o sea ella mismo escribe ella mismo responde de una cuenta y de la otra ya que la pelada ha quedado muy enojada luego de que soraya le dijo que tiene caca en la cabeza y otras cositas más que le dijeron cuando ella se manifestó en referencia calientitos diciendo que somos una caca entonces supuestamente no sería donde hay pero igual el balde de agua va para los dos ahora sí se acaba el programa donde hay no apareció son pasadas ya las 10 de la noche pero mandó un mensaje así es mandó aquí dice que dice por ahora discúlpeme pero estoy grabando la novela me dice y estoy haciendo un convenio con los medios para ver para cuadrar la entrevista con nosotros ya y dice que quedaría para el día lunes yo tengo pauta el día lunes pero todavía no me la pasan obviamente a mí me las pasarían mañana me pasa mi pauta de lunes entonces yo mañana podría decirte si puedo no puedo a las 5 de la tarde a ok donde hay dice que el día lunes a partir de las 5 de la tarde va a avisar si puede o no llegar acá en el en vivo estén pendientes porque a ver esto es una cuestión de horario ustedes en santiago tú lo estás invitando hoy día pero dice que puede mañana viernes ok nosotros hasta los jueves tenemos programa este es el último programa en vivo de la semana mañana viernes no tenemos programa pero él si tiene libre entonces a dónde va a hablar sin el programa lógico y el día lunes dice que él puede dependiendo de la de la pauta que ya le van a pasar el fin de semana y le van a decir el lunes hasta qué hora él trabaja como asalariado y luego puede venir acá a calentitos en la noche será cuestión de horarios amanecerá el lunes y veremos si no puede lunes ha de poder el martes podrá el miércoles podrá el jueves tiene una semana más dependiendo de sus horarios el programa está abierto a cualquier posibilidad de que venga que quede claro y él ya dio su palabra que venía o sea ya lo dijo aquí está escrito que tenemos la grabación y todo no el es un profesional no creo que esté volviendo con nosotros él ya dio su palabra y tiene que venir si tiene la suficiente valentía como para desafiar que no arrugues que no arrugues venga ven acá donde hay Diego venga hable de tu verdad pero si está escrito es porque tiene la intención así es y contestar aquí tenemos la prueba eso también con una carta positiva de lado si a mí sí me encantaría que él esté aquí en el programa para que nos conozca principalmente a nosotros como equipo y para que escuchando nuestros comentarios él pueda expresarse como tal no y también soraya se ve unas merecidas disculpas porque el comentario que ella puso en ningún momento le faltó a nadie pero lo que recibió si fue mucha basura entonces independientemente de quién fuese la persona que lo escribió haya sido él o haya sido su novia o vayan a decir ahora que le hackearon la cuenta pues alguien en la figura que se representa es la de Don Tal y él como tal tiene que responder y pedir disculpas como un caballero que nadie tiene que meterse con los años de una persona con su vida de mujer porque en ese momento no se estaba hablando de aquello ella hizo referencia a lo que ustedes provocaron que quede claro porque en ningún momento nosotros hicimos un análisis y hasta incluso nos dimos el tiempo y la molestia de ver si en algún momento habíamos hablado mal de Elizabeth aquí y en ningún momento pasó entonces parece que la chica está confundida y manda los comentarios sin pensar y sin investigar de hecho siempre que hemos tenido la oportunidad como el día de hoy y el día de ayer que se habló de tu tema te defendimos a capa y acá espada y ahora resulta que a los que te defienden tú le tiras con todo entonces te esperamos el día lunes para que se pueda aclarar y el Ecuador sepa lo que está pasando antes de terminar como siempre digo la familia de Calentito es una familia unida si se meten con algunos de nosotros se meten con todos nosotros así que Soraya aquí estamos para dar el pecho por ti y para abrazarte y siempre apoyarte a todos no solamente los que estamos aquí frente a la cámara sino todo el equipo tras cámara aquí tenemos a Lunita, a Polito y a Dibá toditos van al taxi aquí contigo a Vinicio, a Vinicio, a Vinicio también, a Vinicio también bueno yo solo quiero ratificarme de acuerdo al mensaje que te llegó es claro que de ser cierto que fue ella la que utilizó en el mensaje y que lo envió y lo veo ratifico mi pensamiento hacia ella que tiene, ella es la que tiene miedo a la cabeza y de lo ociosa que está hace que todas estas situaciones que al final si te das cuenta solo perjudican a Don Day porque estás dejando dentro de una red social hecho miércoles a Don Day, yo quisiera reenviarte todos los mensajes que tengo de acuerdo a este pensamiento porque un hombre machista en mi país si es mal visto entonces tú piensa bien cada vez que haces tus cosas, tus ex abruptos que llevas y conllevas a que Don Day pase este tipo de situación en lugar de sumarle lo estás perjudicando, deberías mejor de preocuparte, de cuidar a tu niña y no dejarla botada que eso, ese tiempo si es importante, ese tiempo si es valioso señores nos estamos despidiendo, son pasadas las 10 de la noche, un fuerte abrazo, Dios mediante nos vemos el día lunes con Don Day, amanecerá y veremos, gracias por la sintonía, chao calientitos tv